Hola a todos, buenos días. Son las seis y poco porque me acabo de despertar. Hoy es martes, día 30 creo, si no me equivoco, de octubre. Y hoy tengo un día bastante diferente, un plan bastante diferente para el día de hoy porque... ¡Me voy a por aventura con Patri! Porque mira, porque de vez en cuando está bien improvisar y está bien decir... Hoy, ya que podemos, vamos a tomarnos el día libre, vamos a tomarnos el día para nosotras y nos lo vamos a pasar bien. Que para los que no lo sepáis o normalmente conozcáis muchos o seáis nuevos en el canal, cuando llega Halloween, Chris se vuelve loca. Porque cuando estudié maquillaje, una de las cosas que más disfruté, pero como una enana, fue efectos especiales, cortes, sangre, zombies, caracterización. O sea, es una cosa que me encanta y tampoco se me da mal. Entonces, os dejaré arriba en las tarjetas algunos vídeos de Halloween que he hecho algunos otros años de cómo hacer heridas y cosas así. Porque me mola mucho. Entonces, con Patri, que es con la chica que estudió maquillaje, pues tenemos esta... Esta amistad sangrienta. Que la pobre siempre pingaba y era la que le echaba toda la sangre que yo encontraba. Bueno, pues buenos días y bienvenidos al vlog de Halloween. Hola otra vez. Ya estamos en el coche. Digo, estamos porque tengo a Topin aquí de copiloto. Porque, como os he dicho, se va a casa de Patri, que se la va a quedar su madre. Y ha dejado a los otros. Les he dado un súper paseo. Nos hemos congelado porque hace mucho frío. Perdón por el plano, ¿eh? Pero si veis lo que tengo aquí montado para que se me aguante la cámara. Tengo el móvil con el GPS y tal. Que ahora iréis oyendo a la de Google. Porque... 300 metros. Porque si no, para ir a casa de Patri me pierdo. Que ya estamos aquí. Estamos en el coche. Patricia me... Hola. Hola. Estamos en un semáforo. Nada, yo me voy a poner ahora que me he descargado un podcast. Me voy a escuchar ese podcast mientras voy para allá. Tengo como una hora y pico de camino para casa de Patri. Y luego tenemos otra hora y pico hasta por aventurosa que... Tengo rato. Voy a ir escuchando los podcasts. Voy a ir escuchando BTS. Nada, aquí. ¿Eh, Maggie? ¿Nos vamos? Sí. Hola, ya he llegado al pueblo de Patricia donde, por cierto, hace mucho frío. Bueno, mira, ahora son 7 grados. Ahora más o menos. 7 grados, esto es Caribe. Ahora no. Madre mía. 7 grados. Voy a ir tomando mi tazón de café porque estaba en el atasco. En plan, he estado como 20 minutos en un atasco. Pero digo, bueno, da igual. Me he puesto a estudiar BTS. Ahí, en plan, repitiendo las canciones y los raps. Y he aprovechado ya para maquillarme. Tío, a mí ahora me va a tocar en el parking del Pura Aventura. A ver qué me hago. Bueno, algo rapidito y ya está. Yo te digo que la mochila, la mitad de la mochila es el neceser. O sea, que, madre mía. Luego os enseñaremos el make-up y tal. Pues nada, ahora nos vamos que nos queda una horita para... Llegamos justos para abrir. Para llegar. Bueno, pero que vamos... Ya me refiero a nuestro rollo. Sí, sí, sí. Entonces, nada, iremos a... ¡Fuera Aventura! Hello. Christine Hu se está pintando. Estamos aquí haciendo el set de maquillaje halloweenense. En medio del parking, ¿eh? No os creáis que estamos... ¡Qué estupendo es esto! ¿Se me ve? ¿Se me ve? ¿Tener mala atención? Ah, no, claro. Si pongo la cámara no se me ven mis super labios. Luego lo enseño. Vale. ¡Iuuu! ¿Qué? Bueno, eso es que lo he hecho bien, ¿no? Sí. Esa es la reacción que quería. Exacto. El día de mi boda no, pero hoy sí. Muy bien, Cris. A ver, voy a hacer... Voy a hacer esto. Ya me está manchando. Ya me está manchando. Mira cómo ha dejado el móvil. He pintado así. A ver si consigo un plan... ¡Oh, qué planazo! Soy un artista. Mentira, no lo soy. Porque se ve negro ahora. ¡Ay, no se ve, Cristina! ¡Estamos a contraluz! ¡Ay! ¡No, no, se ve! ¡Aaah! ¡No, se sirve! ¡Sube la pantalla! ¡Sube la pantalla! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Es que estoy llenando sangre! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Ah! Esto no estaba planeado así. No, pero... ¡Mero realista! ¡Demasiado realista! Oye, esto no tenía que ir así. Es que Cristina ha traído de todo. Ahí, de todo. Y no es todo el que tengo, ¿eh? De make-up. No, ya lo sé, ya. Ya lo sé, hija. Rebujemos, rebujemos. Bueno, hola. Ya estoy. Al final, me he ensuciado un poco la cara en general. Hemos aprovechado la lágrima de dolor que me ha aparecido cuando me he metido el pincel en el ojo con el make-up. Me vaya a llorar, me ha pillado, ¿eh? Ay, es que ha sido muy bueno, ¿eh? De verdad. Me he puesto un poquito de sangre. Patricia no me ha dejado ponerme toda la que yo quería. No. Porque me he dicho, venga, Cristina, que hemos venido por aventura, que vamos tarde. Hombre, es que hemos estado media hora planeándonos, ¿eh? A ver, cariño. Yo cuando me pongo, me pongo y me gusta, ¿sabes? Es como, pero me estoy quemando viva, ¿eh? O sea, el sol pica. Al final, o sea, no sé, bueno, el día tiene muy buena pinta. Tiene que llover un poco, en plan, a mediodía, mediatarde. Pero, por la tarde, tarde. Sí, mira, Patry, mira la Patry. Somos cadáveres. Y es que me encanta esto porque voy fea, pero me da igual. Y nada, estamos aquí, estamos en plan caminando por el parking para ir a la entrada. Eso es lo del Ferrari Land. Esa atracción, la de la Paloma. Que si no habéis visto ese vídeo, buscad Ferrari World, Ferrari Land, Paloma. Porque es que yo, viendo eso, ya no me subo ni de broma. ¿Tú lo has visto, Patrycia? ¡Patricia! Que me ha dejado hablando sola. ¿Tú has visto el vídeo de la Paloma? Ahí, en el Ferrari Land, ¿eh? ¿Paloma? Sí. ¿El día de la estrena? Sí, sí, sí. Pobre Paloma, que se muere, yo creo, del golpe. Sí, sí, o sea, la decapita. Pues nada, nos vamos a dar por aventura. Que parece que la haya decapitado tú. Bueno, tú ajustas después. Lo puedo así. Acabo de salir del pozo. Bueno, hola. Ya estamos dentro. ¡Mirita la calabaza! ¿Dónde vamos primero al Furious Baco? Venga, vamos a ver cómo está de cola. Sí, vamos a mirar la cola y vamos a empezar a subir. ¿Por qué es que la Cristina no le gusta? No es que se cague. Es que no le gusta. Furious Baco no me... Me cunde muy poco porque es... Me cunde muy poco. Tienes que hacer mucha cola para después... Luego vendremos aquí a buscar si hay cosas del Cookie Monster. Que siempre hay cosas. Siempre hay. ¡Mirita! ¡Ay! Bueno, hemos subido a los rápidos. Nos hemos mojado, por lo menos yo llevo parte del culo todo esto mojado. Porque nos ha caído un... De agua en el cielo. No hay gente disfrazada. Bueno, sí que hay. Hay críos. Pero... Bueno, la gente nos mira mal. Pero bueno, ahora estamos en el Far West. Y vamos a ver... ¡Ay, la estampida! Podemos mirar a ver cuánto... Sí. ¿Cuánto rato hay de cola en la estampida? Y queremos ir al Tren de la Mina también. Sí, a todo. Estamos arriba. A todo, a todo, a todo. Sí, quédala. Aquí estamos. Como podéis ver, ahí al fondo está el huracán Cóndor. Que ahora decíamos, compadre, que es la única cosa a la que no nos subimos ninguna de las dos. El resto sí. Pues esto es el Far West, que me lo ha montado. Mira cuántas calabacitas. Mira qué guay. O pumpkin patch. Quiero volver a mencionar lo solitario que está todo. Ya, ya. O sea, estamos súper tranquilos. Sí, sí. O sea, hay gente... O sea, en lo que nos hemos subido, hemos estado aquí tres minutos de cola. No hemos estado más. Sí, nada. Cero coma. Y ahora, la estampida habrá más. Porque las de agua ahora no apetecen. Aunque está haciendo bastante calor. Estamos debatiéndonos si dejar las chaquetas en una taquilla o algo. ¿Ahora podemos seguir? Sí. Ahora, eso que oís, es la estampida. Ya está. Yo quiero meterme. Grábame. Cristina, es que ve calabaza así. Hay una calabaza dentro. Espérate. Alguien ha roto una calabaza. Da igual tú entras. ¡Qué asco! Sal. Espérate, te voy a hacer un zoom dramático. Allá vamos. Dale. Qué payasa somos. Mira el caballo. Me encanta el caballo. Vamos. ¡Hala! ¡Ah! Vamos a hacernos una foto. Venga. A ver. Pero ven y nos lo hacemos así plan. Tienes que hacer selfie. Sí, así plan. Bueno, vete para allá. Que le está tapando la cara. Aquí. Ven, ven, ven. A ver, me dice vete para allá. Así, así, así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues estamos yendo hacia México. Y vamos a ir a la serpiente que marea y al tren de la mina. Sí. Qué bien lo has explicado ahora. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Y nada, el make-up de momento aguanta. He traumado a un niño ya en la cola. No he dejado de mirarme y yo haciéndole en plan así. Le intentaba como mirarte, pero no mirarte, ¿sabes? Ya, en plan, esta está loca. Mami, mami, esta está loca. Pero bueno. Nada. Vale, aquí seguimos. Esto es lo que os digo, que es la serpiente que marea. Que es a lo que vamos ahora. ¡Patri! ¡Patri! Hola. Es que no sé, no tengo, no tengo... Vamos a salir las dos, en plan. ¿Patri? Chris. Estamos en la serpiente que marea. Y vamos a intentar grabar. Porque queríamos grabar algo. Y esto es lo que vamos a intentar grabar. Y esto es lo que parece más seguro, ¿no? Para mi cámara, sí. ¿Por qué? Esto... Pero se va a llegar la señal y es una loca. Pero está gritando de aquí atrás. Vale, ahora sí. Venga. Acabas de estar nublando. ¡Aaah! ¡Patri! 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 ¡Oh! 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 ¡Patri! ¡Patri! ¡Bkee! ¡No sé si, ¿veis algo? ¡Aaah! ¡Patri! ¡Patri! ¡Oh! 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 ¡Patre! ¡Patri! ¡Patri! ¡Aaah! ¡Oh! 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 a a a a a a a Se ha quedado aquí encallada Voy a buscar a la mujer Ahora vengo Me llevo la cámara Espérate que no sé dónde está Vamos a buscar a la señora Se ha quedado aquí, Cristina ¿Cómo estás? Bueno, mira que si quiero me quedo otra Vale Que no está la señora Mi amiga se ha quedado ya encallada Se ha quedado encallada A la que la has apretado tanto Vamos al rescate ¿Dónde estás? Aquí No llores, no, yo voy al rescate Me has apretado tan fuerte que la he apretado Si quieres me quedo otra Yo por mí me da igual ¿Hago magia? Pero si yo también le he dado, ¿eh? Sí, sí Libro ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Mira los! Están todos encanados Mirando al señor ese que está pegando a sus cosas a todo el mundo Este es un señor normal, ¿eh? No trabaja aquí ¿En serio? No, 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 no He suena miedo Bueno, como habéis visto, Patricia ha cagado con el señor y ese de los zancos He muerto, eh Ahora vamos aquí Bueno, mira, haremos en plan el tiempo Vamos a subir al tren de la mina Y... Y luego ya iremos para la China A ver si comemos en algún sitio Está aquí a Aldo A 2 minutos Está muy bien Y... Iremos a... Al Dragon Can Patricia en su elemento natural Estoy feliz, ¿vale? Bueno, al momento el make-up ha aguantado bastante bien Y llora un poco cuando me he quedado atrapada Pero Ha aguantado Bueno, es que además O sea, con el reflejo de la luz esta Se me ve aún más blanca, ¿sabes? Es como, soy más cadáver aún Change zoom, dice Que tiene zoom, pone No sé Uy, estoy en medio, perdón, 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 perdón Perdón Ay, la Cristina Hu tiene frío Yo acabo de fotobombear Pare de la cartallera Eh, o sea Tendría que haber grabado Tendría que haber grabado Pero vaya foto Acabamos de bajar el tren de Alimina y hemos dicho Vale, va, vamos a hacer en plan el muerto para la foto, ¿vale? Y hemos hecho en plan Y salimos las dos en plan mirando a Cuenca En plan, cadáver total Que mola un montón Otro vez la cara Nos vemos Ahora vamos al Al Dragon Can ¿Dragon Can o Samara? ¿Qué quieres? Samara Pues Samara Venga, vamos a empezar por lo alto Ahora vamos ahí Al de arriba Ahí, ahí Ahí, ahí A caer Hemos decidido que esto ya va a ser una tradición anual Vamos a venir para Halloween a ProAventura Nos vamos a pintar Y hemos dicho que para el año que viene vamos a ahorrar Y nos vamos a comprar el Passe Express En plan, venga, va Tiramos la casa por la ventana ¿Verdad, Patricio? Sí, estamos en fallo O sea, cincuenta y pico euros de Me acabo de perder la bajada Pero bueno Cincuenta y pico euros del pase Míralo, míralo, míralo ¡Aaah! Tiene que pasar el Dragon Can por aquí Ya Míralo, míralo, míralo como se ve Dragon Can Dragon Can ¡Aaah! 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 Está mal la China Y hoy es el día de traumar niños para Cris Porque se giran en plan ¿Qué le pasa a esto? En plan, ir a ProAventura con un youtuber, ¿no? Totalmente ¿Has puesto eso? En Porta Youtuber En Porta Youtuber Yo voy a ese parque Y sales tú grabando Y de repente ¡Aaah! ¡Aaah! Ya, hemos caminado Tanto ¡Aaah! ¡Sambala! Bueno, ahora hace un poco de frío Está aquí un poco nevado Todo Porque estamos en el En el Himalaya Representa, ¿no? Y ahora vamos a subir ahí ¡Aaah! Mira Esto es la familia Adams Mira Mira, ¿veis al Es el tío fetido, ¿no? El gordo, el calvo Bueno, pues había una chica aquí al lado Haciéndose una foto en plan a lo lejos, ¿vale? Y el señor se le ha acercado por detrás súper creepy Y hasta que, o sea, cuando la chica se ha dado cuenta Le ha dado un puñetero infarto, o sea, ha pegado un grito Que ha sido buenísimo Míralo, míralo, míralo Cada un medio paso, pobre hombre ¡Ay, Dios! ¡Hola! Ya está, ya nos vamos Son las seis, ahora hace bastante fresquito Acabamos de bajar del Acabamos de bajar del Dragon Can Menudo grito que vea La foto ha salido horriblemente mal Esta ha salido en plan, estoy pella Y yo no me he dado tiempo a poner cara de muerto O sea que, fail, fail, fail Ahora estamos al lado del tío vivo Y nos vamos para abajo Y nada, y nos vamos ya Para el coche, porque tenemos Dos horitas hasta casa, así que Hemos terminado un día diferente, que nos ha dado el pedazo Pero ya hemos dicho, el año que viene Volvemos Es que esto lo dijimos que la semana pasada, eh Sí, ha sido súper en plan Venga, vámonos Vámonos, vámonos No se entera Que se la come Que se la come Patri, ¿no quieres una foto, Patri? ¿Qué? ¿No quieres una foto? Que a Patri le da yuyu todo Pobre Hostia, soy una cagada, eh Y a mí con esto no Que cuando se nos ha acercado el tío ese con los zancos Y yo Y cuando ha visto que esto ha pasado de mí Se ha ido directamente a por ella Porque dice, ah, yo no, yo no, yo no Y ha ido a por ella Esta parte es la que está más decorada de Halloween, eh Sí Porque supongo que es la parte americana Es la parte americana, claro Al final aquí no hemos subido porque teníamos frío Que son los tronquitos de agua Patri, dime ¿Qué tal tu día? Muy bien ¿Te lo has pasado bien, Patri? Me has pasado muy bien Sí, sí, sí Súper bien Nos hemos reído mucho Sobre todo con nuestras caras de intentos de cara de muerto Al final no vamos a coger ninguna foto porque les valen como 9 euros Sí Y ya nos hemos hecho selfies con nuestros superhetos Así que nada El año que viene, el año que viene nos vamos a currar el de Fran Sí Tenemos un plan Tenemos un plan Es que no nos vamos a subir a nada Simplemente nos vamos a ir escondiendo Y vamos a ir buscando a la gente No, no, no Bueno, eso lo hace Chris, yo grabo Y ya está Y a Patri me decía Tú acércate así a una persona En tu cara de crazy Y los asustas Y pensando así Para que alguien me pegue, ¿sabes? No ¿Qué te va a pegar? No Bueno, esto pasa siempre No sé cómo lo hago ¿Vale? Siempre Pero estamos en el parking Y estamos buscando el coche A ver, es aquel Íbamos en plan Ah, pues no Sí Íbamos en plan súper emocionados Cuando nos salíamos Vamos a Paraventura Al make-up No sé qué Y no nos hemos quedado Que donde estaba No nos hemos buscado referencias Bueno, pero ya está Cochito Está aquí esperándonos El cochito El drama ha hablado más De lo que se ha visto en vídeo Sí, sí, sí Un poco más No mucho más Por eso Hostia Me encanta Así tienes que No, o sea Bueno, pues nada Ya está aquí nuestro día En Paraventura Que ha sido súper guay O sea Lo hemos dicho, ¿eh? El año que viene Vamos a repetir Sí Y quizás Quizás nos montamos En plan un fin De alguna cosa así Sí, porque Los hoteles tampoco No están tan mal No Para disfrutar Y hay ofertas Y cosas así Por Halloween Así que así podemos hacer En plan dos Dos make-ups diferentes Con más sangre Sí, pobres niños Los he traumado Había Realmente había Muy poca gente disfrazada O sea, disfrazada Muy poca gente Con maquillaje y tal Había más gente Porque había paraditas Donde tú pagabas Diece euros Quince euros Y te hacían en plan Un arañazo Y cosas así Tengo que decir Que cuando Cristina me dijo Lo de Vamos a ir maquilladas No sé qué Y dije Vamos a hacerla Vamos a ir a frikis Pero no Hay bastante más frikis Así que Oye Pero bueno, nada Que esperamos que os haya gustado Mucho el vídeo Dadle like Y como siempre Podéis dejar abajo Sugerencias en comentarios Decidme qué vídeos Queréis ver con mis socias Si queréis vídeos de ropa Yo que sé Lo que se os ocurra Dejando abajo Hacemos de todo Hacemos lo que se nos ocurra Hacemos Y ya que estamos empezando A preparar ideas Para el Christmas hack Pues Nos vendría bien Así que nada Que esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!